Reconocemos la tarea adelantada por la Policía Nacional en su labor constante de garantizar la seguridad y tranquilidad de los colombianos en el territorio nacional. Las operaciones adelantadas contra la delincuencia atacan directamente a las organizaciones criminales y a aquellos que vulneran el bienestar de la comunidad. La fuerza pública está presente en todo el país para proteger a los ciudadanos. Nosotros seguimos adelante en nuestro empeño de fortalecer a nuestra Policía Nacional para garantizar los derechos de la ciudadanía. Contamos con una fuerza pública sólida, comprometida en su lucha contra el delito. Los resultados operacionales de las últimas horas son muestra de la gran capacidad y profesionalismo con los que cuenta la Policía Nacional al servicio de los colombianos. No solamente la institución demuestra su efectividad combatiendo el delito en las calles, sino que a la vez protege a la infancia, cuida el medio ambiente, los recursos naturales y ataca al narcotráfico. Cada acción de la Policía Nacional es un éxito para el país.